El incendio se propagó en minutos. La fábrica de velas y varias bodegas al interior prendieron en llamas en el municipio de San José Villanueva, departamento de la Libertad. Ya al techo veíamos que ya había juego arriba y como que arriba caía algo y como aquí es de candela y el juego como que caminaba. Y allí fue rápido en incendio. ¿Cuándo inició el fuego había gente trabajando? No, nadie, nadie. Solo nosotros de seguridad que estábamos. Cruz Roja, Anda y alcaldías de San José Villanueva, Puerto de la Libertad, Nuevo Cuscatlán, Zaragoza y Santa Tecla apoyaron con pipas de agua durante la emergencia. En horas de la mañana los 20 elementos del cuerpo de bomberos tomaron una pausa. El cansancio era evidente tras varias horas luchando por controlar la situación. Retomaron sus actividades. La labor duró más de 17 horas para sofocar un incendio que consumió el 100% del inmueble afectado. Lo que pasa es que eso es un producto inflamable al cual no se apaga directamente solo con el agua. Tenemos que aplicarle espuma química. Entonces solo con el agua le bajamos radiación, pero en vez de apagarlo esto tiende a propagarlo. Entonces ya con la espuma pues ya hacemos lo que es una capa y hacemos un aislamiento de oxígeno para poder irlo, como decimos, concentrando en un solo lugar. El siniestro también tendrá impacto en al menos 100 empleados, quienes dependían económicamente de la actividad que realizaban en las empresas. Algunos con lágrimas en sus ojos explican su situación. Aunque nosotros no pedimos nada por el momento, solamente. Pero sí temen ustedes que se queden prácticamente sin empleo porque se ha perdido todo esto. No podemos hacer nada y ahí pues nosotros quisiéramos obtener y poder ayudarle al ingeniero en este momento, solamente. Mire, me siento mal de que cómo se mira la fábrica pues y aquí trabajábamos, verdad, y pues por eso me siento mal también y porque como, pues sí, usted sabe de que si no trabajamos, verdad, no sobrevivimos. Se queda sin trabajito uno, verdad, y es la única fuente que uno tiene para salir adelante, pero ni modo, va. La causa del incendio aún no es determinada. Bomberos y representantes de la empresa inspeccionaron la zona, pero no se obtuvo postura oficial sobre el origen del incidente. Este es un reporte de Néstor Hernández.